¡Es el buen Gil Pérez! Son de los jinetes de Zaragoza. ¡Atención a los puertos se encuentran abiertas! ¡Ahora sí, jinete! ¡No te van a dejar chamasquear de altura! ¡No le aploques la cintura! ¡Un quiebre de cintura! ¡Un jinete que lo está adelantando! ¡Que está liberando ese regileteo! ¡Un ejemplar que ya le gana un movimiento! ¡Un ejemplar que se pega ya al contrarruido! ¡Tratándose de! ¡Pues citar ya el cunete! ¡Ya lo demás son patadas de ahogado! ¡Ya es un porre, un puebla por allá! ¡Y así se baja! ¡Y así llega el aplauso! ¡Para Corte! ¡Para Corte! ¡Gracias! ¡Gracias!